Hoy platicaremos que Yadira Carrillo se puso rabiosa, pues la ex actriz de Televisa está furibunda y enloquecida porque no le permitieron ingresar a ver a Juan Collado. Así como lo escuchan, la cuarentena le está haciendo mucho daño a Yadira Carrillo, la ex actriz de Televisa está que no puede más y se puso completamente en contra de las medidas impuestas por el actual gobierno para combatir la propagación de la nueva enfermedad mundial. Pero su berrinche es porque restringieron las visitas al bote y la muy cínica quiere que las demás personas se queden en sus casas para que ella pueda salir y hacer su vida normal, como si la ciudad fuera para ella. Pero, ¿qué fue lo que dijo esta actriz? ¿Por qué está actuando de manera irresponsable? ¿Cuáles han sido sus palabras en contra del presidente? Aquí te lo decimos. Bienvenidos al Nopal Time, soy Seúl Soltero y hoy te presentamos Yadira Carrillo está devastada y rabiosa, pues despotricó, porque no le permitieron ver a Juan Collado. ¿Listos? ¡Comenzamos! ¿Cómo están mi querida familia Nopal Times? El día de hoy vamos a ver este caso que más que por enterarnos de qué hace o qué dice Yadira Carrillo, lo importante es ver cómo la señora echa el grito en el cielo reclamando que ya no tiene privilegios, que ya no cuenta con esos excesivos lujos y facilidades en donde los gobiernos de Peña Nieto, de Calderón, de Fox se ponían como alfombra. Ahora la señora que tiene en el bote a su esposo, quien hizo tantas y tantas fechorías desviando lana, cobrando dinero que no le correspondía, no pagando impuestos, haciendo sus lavaderos, pues ahora quisiera que López Obrador interviniera, apoyara, como no le han hecho caso, como no le han ayudado, hombre la señora está que no la calienta, ni el sol de qué manera está echando o poniendo su grito en el cielo. Tenemos aquí esta nota que dice, de visita en el bote, Yadira Carrillo, preocupada por su esposo, cuenta que en lugar de cuatro días, sólo podrá ir dos. Visiblemente preocupada, la actriz reveló que cada vez se cierra más el espacio para poder estar junto a su esposo. ¡Andy caramba! Ni por estar en tiempos de contingencia o de salud, la señora tiene una pizca de conciencia para ir menos veces, hasta que se le tuvieron que poner las restricciones, que bueno, para que no fuera un foco de infección, a todos los reos, a todas las personas que están ahí en los cerezos, de manera sincera y con un semblante reflexivo, Yadira compartió su opinión sobre la manera en la que se maneja la situación al interior del bote, sin poder ocultar lo mucho que este suceso ha logrado tras tocar su estado de ánimo. Tiene un muy buen sistema para cuidar a todas las personas que están adentro en el bote, esos nos tienen muy tranquilos, pero por supuesto para mí es triste saber que mi esposo está aquí ahora. En este espacio, la estrella de telenovelas habló de las nuevas medidas que a partir de este momento se han acatado por la situación de salud que le pega a México y al mundo entero, por lo que lamentablemente para ella el tiempo que comparte con Juan será más limitado, aquí estoy como siempre, ya nos quitaron días de visita, ya en lugar de cuatro días solo puedo venir dos días, en lugar de seis personas solo podemos venir dos, entonces cada vez se va cerrando mucho más el espacio para poder estar con él, pero aquí estamos, va a ser martes y sábado, días de visita y como en otras ocasiones, pero bueno, déjenme hacer una pausa para notar o hacer notar la irresponsabilidad de esta señora que necesita de ir con seis familiares, con seis focos de infección para estar poniendo en riesgo no solamente a Juan Collado sino a los demás reos, ahí es donde se puede ver la pizca de conciencia de esta señora que por cierto como en un inicio ahí le rogaba López Obrador cuando López Obrador le dijo oye pues eso a mí no me toca, López Obrador le dijo esto es una labor tanto de la FGR como del Poder Judicial y no hombre ahora sí que no desaprovecha la oportunidad para intentar poner en mal al gobierno y a las nuevas medidas, sin embargo con todo esto en realidad vemos que es positivo que ya va para un año y que Juan Collado no ha salido del bote porque claro que hay elementos para que el señor esté más que atorado, esté más que entambado y como en otras ocasiones lo ha compartido Yaira expuso una de sus mayores preocupaciones en este instante aunque ha optado por refugiarse en la fe confirmando o confiando en que todo marchará por buen camino, él es paciente vulnerable porque tiene asma, porque tiene problemas en el corazón y porque es hipertenso por la edad, entonces le estamos pidiendo mucho a Dios que nos lo proteja eso era lo que decía Yaira Carrillo, queriendo hacerse la víctima, diciendo que Juan Collado necesitaba privilegios, necesitaba estos apoyos, quisieran repetir la estrategia del Baester Gordillo cuando era el gobierno de Peña Nieto para que le dieran todas las facilidades y que estuviera en esos hoteles o mejor dicho en esos hospitales que parece casi casi un hotel de lujo, sin embargo Naranjas aquí no va a tener todos esos privilegios que la señora quisiera no me importa contagiarme, decía Yaira Carrillo, que seguirá viendo a Juan Collado en el bote a pesar de la enfermedad, me da nada más esa inconsciencia de esta señora yo estaré pegada a él todo el tiempo, no me importa enfermarme, digo es un decir, no por eso, pero vamos a esperar, vamos a ver como las cosas y vamos a cuidarnos todos y a pedirle mucho a Dios que nos proteja claro que bueno que tenga la señora un agafe, pero ya de ahí a que esté lavándose las manos, a que esté simplemente diciendo o culpando a López Obrador recordemos como la señora ha mostrado en muchas ocasiones lo furibunda que se ha aportado, Yaira Carrillo pide a AMLO ayuda para su esposo y él le responde así que él no tenía que ver yo no me meto en eso, eso tiene que ver con la Fiscalía General de la República, te agradezco mucho, no me corresponde recibirla afirmaba López Obrador todo esto después de que decía Yaira Carrillo que revisara a López Obrador página por página expediente por expediente dentro del asunto por otro lado recordemos que en cada oportunidad que tiene Yaira Carrillo no ha desaprovechado para mostrar cuán furibunda es en contra de todo lo que huele a López Obrador y Cuarta Transformación cuando se planteó la posibilidad de que de acuerdo a las investigaciones lo lógico, lo inmediato debería de ser que se le embargaran los bienes que fueron con los que se desfalcó al país la lana que debía de destinarse a las diversas necesidades que tiene nuestro México la señora puso el grito en el cielo y dijo que no, Yaira Carrillo le dijo a AMLO mis propiedades no serán para los pobres Yaira Carrillo se puso el tú por tú a AMLO y le respondió que no permitiría que las propiedades de su marido no quedaran en manos de los pobres Yaira Carrillo le puso un tajante al presidente López Obrador al defender los inmuebles que este aseguró le quitarían a su esposo Juan Collado para destinarlas a causas nobles y es que aunque suene sorprendente Yaira Carrillo ahora misma que hace unos días aseguró que crea en AMLO como presidente de la república para ejercer justicia ahora le puso un alto al mandatario pues tal parece que le dio en donde más le dolía en el tema de las propiedades esto ocurrió cuando un reportero le preguntó a la actriz que qué pensaba acerca de las declaraciones que hizo el presidente sobre que el gobierno podría decomisar propiedades y cuentas bancarias de su marido para dársela a la gente pobre que decía ella cuando se sigue la ley y las cosas se hacen como se tienen que hacer eso no puede suceder y todos nosotros además siempre apoyamos en lo que podemos a los pobres a todo el mundo a la gente que lo necesita siempre hemos estado ahí no decíamos que esto no se trata de una limosnita de que ah pues no más cuando salgo del templo le doy una monedita a la señora que está ahí con su chiquihuite o con su sombrero no esto se trata de verdaderas investigaciones y si esperamos que pronto puedan estar más que documentadas para que se puedan iniciar estos procedimientos para confiscar para que estos bienes pasen a propiedad del país de la gente que se puedan vender que se puedan destinar a las causas a la misma Secretaría del Bienestar a causas de salud y muchísimas otras necesidades por otro lado para no perder la bonita costumbre vayamos a ver la tremenda rebatina que se armó en redes sociales en donde vaya dejaron con todo a Yadira Carrillo la pusieron en su lugar y dice esta nota y quiere privilegios si al capo del tal una le negaron salir por lo mismo eso si le recomendaron agua y jabón no maíz también tenemos este comentario que dicen si Juan Collado está en el bote la que puede contagiarlo es ella y si está siendo muy responsable esta señora pues siendo sinceros lo hace correr riesgos a él que está más seguro del contagio en el bote y en cambio anda en la calle conviviendo es más probable que ella lo enferme y de paso a los otros internos que bueno que se le están restringiendo las visitas se deberían restringir aún más porque precisamente esta señora no está actuando con la mínima diligencia o responsabilidad andar llevando a seis personas para qué necesitaba ir acompañada de tanta comitiva si una pizca de conciencia tuviera al menos una vez por semana estaría bien que fuera o que en esta época de contingencia estuviera al pendiente si tanta es su preocupación vía telefónica pero ya de ahí estar armando sus cuentos sus dramas, sus historias queriéndose hacer de víctima con casi casi la escarcha, los violines y la lágrima y el moco pues eso simplemente es una muestra que aunque haga esta señora sus dramas ahí está la justicia para podersele aplicar a los bribones a las fichitas que cometieron tantas y tantas fechorías y desfalcos a nuestro país ojalá que como hemos dicho en muchas ocasiones puedan hacerse una investigación para que si esta señora en realidad está haciendo prestanombres o está haciendo malos manejos pues también sea investigada y le caiga todo el peso de la ley estaremos alzando la voz para que así sea si ustedes también les gustaría que se haga justicia contra esta señora cuentera que podría estar embarradita hasta las manos les pido que me ayuden a compartir este video para llegar a mayor número de personas en sus grupos de whatsapp de facebook para no dejar de alzar la voz que se haga justicia pero ustedes que opinan de todo este tema mi querida familia Nopal Times estaremos atentos por lo pronto muchas gracias nos vemos aquí todos los días y recuerden infórmense y nos dejen ver la cara de Nopal nos vemos hoy platicamos que un prestigiado médico dejó como taruga al prosti periodista de Carlos Loret de Mola y todo esto por las mentiras que escribió sobre la estrategia de salud de López Obrador así como lo escuchan Lour Montages conocido como Loret de Mola solo entenderá el daño que hace hasta que termine en el bote eso nos queda claro día tras día después de que Loret de Mola publica una mentira tras otra las últimas de ellas fueron sobre López Gatell y Mauricio Hernández